¡Aplausos! Como estoy enamorado, te alejas de mí A pesar de que eres buena, te dejan por pobre Como soy un hombre noble, me sufro las penas Como soy un hombre noble, me sufro las penas En el cañaguate, está mi martillo En el cañaguate, está mi martillo Negra porque me olvidaste, si yo no te olvido Negra porque me olvidaste, si yo no te olvido ¡Aplausos! 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 No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las cañaguateras matan a los hombres Porque las cañaguateras matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruzas la frontera, te marchas lejos Cuando cruzas la frontera, te marchas lejos ¡Qué pena tan grande, perdí la razón! ¡Qué pena tan grande, perdí la razón! Porque allá en el cañaguate, te deja el corazón Porque allá en el cañaguate, te deja el corazón ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!